Bueno, he presentado una ponencia alternativa en Justicia Especial para la Paz. Estamos hablando de una reforma constitucional que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, con los derechos humanos, con las víctimas de Colombia y obviamente con el conflicto armado. Esta es una ponencia que busca en primer lugar la protección para que las víctimas del conflicto armado en Colombia sean reparadas de manera integral, sin ningún tipo de limitación económica y presupuestal. La ponencia que ha radicado el gobierno tiene límites presupuestales y los derechos de las víctimas no pueden tener límites. La segunda parte de mi ponencia tiene que ver con la eliminación del capítulo séptimo. Es un capítulo nuevo en donde se lleva a un proceso de una justicia especial para los servidores públicos, de las fuerzas militares y de particulares, quienes si se implementa este capítulo séptimo podría conducir a un escenario de total impunidad. Los falsos positivos que se cometieron contra civiles que harían en la impunidad, las alianzas que tuvieron miembros corruptos de la fuerza pública con paramilitares o con guerrilla que harían en la impunidad, las desapariciones forzadas, los crímenes de Estado y muchos delitos de violencia humanidad que fueron cometidos por pocos miembros de la fuerza pública que harían a través de este nuevo capítulo en la impunidad. Y yo he planteado que se debe aplicar el Estatuto de Roma a efectos también de brindar no solamente a los militares que cometieron estos delitos, sino principalmente a las víctimas que serían afectadas de pasar este proyecto del gobierno como viene.